...dónde estamos situados como ciudad, al lado y en medio de algunos otros, porque necesita fotografía como un documento de la vida cotidiana, de las propias transformaciones que ha vivido nuestra sociedad y que por supuesto lleva consigo una esencia estética. Mi querido Abraham, me parece que esta oportunidad que nos damos, y digo, nos damos mutuamente para seguir inspirando, para seguir recordando que estos 80 años nos sigan inspirando todavía más, que sigas compartiendo, pero sobre todo inspirando a las generaciones presentes y a las venideras a recordarnos que nunca se ha tratado de pensar igual, sino que nuestra diversidad de pensamiento genere diversidad de talentos que nos permitan ir por unos objetivos en común. Y el objetivo...